Wow, esta noticia ni siquiera yo me la esperaba porque viene un nuevo juego free to play de Electronic Arts Buenas a todos, tal que es que tal como están chicos, en el día de hoy les traigo un video importantísimo porque como han escuchado tenemos un nuevo juego free to play que será gratis para todas las plataformas incluidas playstation 4, playstation 5 también y se trata nada más y nada menos que el juego de los Sims 4 es un juego muy popular, un juego bastante bueno y entretenido que pasará a ser free to play a partir del día 18 de octubre pero hay que decir que solamente es la versión básica sin los DLCs ese juegazo te lo quedarías para siempre y sin playstation plus además los miembros de las suscripciones EA Play y EA Play Pro podrán acceder a varios de estos paquetes a partir de la misma fecha esto incluye los Sims 4 a trabajar en la modalidad básica mientras que la Pro se extiende hasta el pack de accesorios infantes ¿Qué revelan los diseñadores? según revelan los creadores de este juego dice que han dado la bienvenida a millones de personas que han jugado los Sims y que se han maravillado al verlas tanto de rienda suelta a su imaginación como descubrir ideas, experiencias y versiones de sí mismas para conectar con ellas tanto en el juego como en la vida real dicen también que la comunidad les ha seguido inspirando con los miles de millones de personajes únicos que se han creado las innumerables historias que han contado y las increíbles construcciones que se han diseñado y el mismo 18 de octubre te harán mucha más información sobre qué será el futuro de este videojuego y de futuros Sims, que lo mejor te harán sin 5 y el 18 de octubre a las 7 de la tarde hora de Europa darán más información así que sí, pues este es un juego que nadie se lo esperaba yo me quedé sorprendido cuando dije oh, el geómetro los Sims gratis para todo el mundo incluidos hasta el móvil creo que también o sí, Nintendo Switch creo que se queda afuera pero bueno, no sé qué opinan ustedes acerca de este juego si hay alguna vez que lo han probado coméntenlo aquí en los comentarios qué opinan acerca de este juego y de esta noticia y nada más que decir chicos en un contesto en la cara de Leopoldo nos vemos en los próximos videos no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campana nos vemos chao, chao